Santo Clos ¿Y ustedes? ¿A dónde van? ¡A Santa Fe! ¿A Santa Fe? ¡A Santa Fe! ¿Y de dónde vienen? ¡De Nueva York! ¿De Nueva York? ¡De Nueva York! ¡Nueva York, Nueva York, Nueva York! Santo Clos ¡Muy bien! ¡Qué carácter, eh! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Conoche una madrileña con los ojos más hermosos que los de la malagueña Y en su lindo labio rojo, se notaban los risueñas que la noche son santocos Y esa noche en la trigueña me enseñó todo Madrid Me dijo ven que el don se fue, me dije que me dijo sí Conoche una madrileña con los ojos más hermosos que los de la malagueña Hablamos, cantamos y luego Una copita por aquí y una copita por allá y otra copita por ahí y otra copita más Que se nos soben las copitas, caramba y que pasa lo que es natural Esa noche fue la dueña de mi estancia más preciosa Con todo lo que ella enseña, con coquetería graciosa Amor a la madrileña, la experiencia más hermosa que he vivido yo en Madrid Me dijo ven que el don se fue, me dije que me dijo sí Conoche una madrileña con los ojos más hermosos que los de la malagueña Allá hablamos, cantamos y luego Eres siempre el ángel de mi vida, siempre el ángel de mis sueños Lévame a Santa Fe Por esta vez Por vez primera Yo te voy Yo te voy Yo te voy A proponer Si quieres tú casarte Conmigo Conmigo Y realizar Tus sueños En mí ¡Jale! Yo te voy Yo te construí De una casa Lejos de la ciudad Muy cerca de una playa, ay, cuando seas mi mujer Naena, naena, te construiré una casa Con sol, luna y estrella De este mundo de la más bella, ay, cuando sea mi mujer Canta, vive y sueña, na, 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 canta, vive y sueña Canta, vive y sueña, na, na, canta, vive y sueña Canta, vive y sueña, na, 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 canta, vive y sueña Amo Cristina Canta viva y sueña Si tú estás triste y a veces te dan ganas de llorar Canta viva y sueña y así la pena si quitará Canta una canción que abre de amor Dime la vida sin preocupación Sueña y hace tus sueños La dia liga y bebe la mora Canta vive y sueña Canta vive y sueña Canta vive y sueña Lelelelela Canta vive y sueña Canta vive y sueña Y también Y호 Hacienda vive y sueña Canta, na, cánta, 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 na, cánt Nareka, Nareka Esta rosa roja, prueba de cariño Y de tantas cosas que por ti yo siento La corto en mi mano, la que me acaricia con todo mi amor Nareka, Nareka La corte pensando solo en tu cariño Que mire tu rostro dentro de la rosa Tú veías mis ojos, yo veía tus labios Que me musitaba y yo no sé qué cosa Nareka Ya pondré un riso de tu hermoso pelo Y ahora tú me dices si yo no me amas Es una costumbre que tiene mi pueblo Al decir me gusta si quieres muy tu amor Nareka, Nareka Esta rosa roja, prueba de cariño Y de tantas cosas que por ti yo siento La corto en mi mano, la que me acaricia con todo mi amor Con todo mi amor Con todo mi amor Con todo mi amor Y de tantas cosas que por ti yo siento Mareka Mareka La, 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 la.